Kenny Aos denuncia fuerte situación vivida en su hotel Kim Loaiza genera toda una locura Se burlan nuevamente de JD Pantoja Youtuber anuncia boda Todo esto y más información en este nuevo video Que onda amigos sean bienvenidos a este nuevo video Iniciamos el fin de semana con toda la actitud Pero también con muchísima información Como ya de costumbre vamos a hablar de diferentes cosas No vamos a perder tiempo Pero si les voy a recordar que es importantísimo Que se suscriban nada más para que estén al tanto siempre De todas las noticias Iniciamos hablando de Rayito y su esposa Grecia Quienes oficialmente confirmaron que se van a casar Por medio de la iglesia en Venezuela Recordemos que esta pareja ya lo había hecho de forma civil Acá en Ciudad de México El pasado 5 de febrero del 2020 Pero fue en esta ocasión que Grecia por medio de Twitter Nos contó esta nueva noticia Nos casamos por la iglesia por fin Y en Venezuela Y fue minutos después Cuando ambos compartieron este posteo en conjunto Vía Instagram Que dice lo siguiente Este par se casa Ceremonia en Venezuela Esta unión que surgió tan de repente Tan apresurada Llena de amor y locura Que cada vez se unifica más y más Acá dicen Posdata Será una ceremonia pequeña Para compartir con la familia de Venezuela Que por cuestiones de salud No pueden venir hasta acá Aquí en México También haremos una ceremonia Pronto más planeada De esta forma Los chicos pues bueno Nos confirman esta lindísima noticia Un gran saludo a Rayito y a Grecia Que el amor Siga dando sus frutos Y que bonito que van a tener la oportunidad De llevar toda esta celebración Hasta el país natal de Grecia Venezuela Aprovechando Mandamos un saludo a todos los venezolanos Me muero por ir Ay Domelipa Que le dio un gran susto A todos sus seguidores Bueno realmente Yo creo que en general Los asustó a todos Y es que Por medio de Twitter Así de repente Nada más coloca Acabo de chocar Con esta carita Obviamente Todos nos asustamos Todo el mundo empezó a comentar Como de que onda Estás bien Que está sucediendo Ya luego Por medio de Instagram Stories Confirmó que todo estaba Súper en orden Y dice Todo bien Fue mi culpa Mi mente está En otro puto lado Ay no 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 Nos asustó Es que súper sería yo La verdad Pero bueno Afortunadamente No pasó nada más Y de hecho En buenas noticias Justo nos estaba terminando De confirmar Que va a estar de tour En varias partes de México Empezando por Ciudad de México Y Monterrey Así que nada Se ve en el Dome Tour Probablemente va a estar visitando Más ciudades Para que ustedes estén ahí Súper al tanto De las redes De Dome Lipa ¿Qué sucedió con Kenya Oz? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este susto? Bueno La cosa Y para ponerlos en contexto Hace tan solo algunas horas Se llevó su concierto Acabo en Torreón Fue sold out De hecho Ahí estuvieron compartiendo Esta imagen Hasta que todo se empezó Literalmente A salir No un poquito Bastante de control Kenya Oz Posteó esta imagen Que decía Hay muchísimas personas afuera Se metieron al hotel Y están corriendo Por los pasillos Buscando mi habitación Mi equipo y yo Tendremos que salir De este hotel Por la seguridad Siempre le digo Que los quiero Y siempre es increíble Saludarlos Pero hay límites Esto pone en riesgo Mi seguridad Y la de mi equipo Seguidamente Ananube Su manager Comentó Límites Y esta carita Bueno Fue cuestión de tiempo De que Kenya nos explicara Lo que estaba sucediendo Cuando decidió abrirse Con sus fans Y por medio de un en vivo Estuvo contando La situación Y denunciando El momento tan incómodo Que estuvo viviendo Como ella lo dice Estuvo pues también Apeligrando ella Y parte de su equipo Que se tuvieron que enfrentar A insultos Y más cosas Que la mismísima Kenya Estuvo contando Por medio de un en vivo Y es que justamente Kenya Para ponerlos en contexto Venía llegando al hotel De su presentación En Torreón Y resulta que ya en el hotel Habían más de 100 personas Que bueno Luego luego Lograron ingresar al hotel Correr en los pasillos Y básicamente Esto es parte De lo que Kenya Estuvo contando De esta difícil situación Que tuvo que Vivir Y enfrentarse Pues bueno En el hotel En el que ella se encontraba Junto a su equipo De trabajo Porque literalmente Estaba en un cuarto Y había Dos seguridades Deteniendo una puerta Con 100 personas Gritando Y muchas Gritando cosas buenas Muchas diciendo Cosas malas Y No No Mal Me ponen Que tienes que tener Seguridad Amor Es que si tengo Que estoy viviendo Literalmente Acaba de Mentarle la madre A mi equipo Y a mi Un chorro de gente Allá afuera Y de una manera Y de una manera Súper Súper injusta Miles de cosas Mamona Sangrona Culera Y que No mames O sea No 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 Miles de cosas O sea Terribles Pero bueno Que quiero que se pongan Un poquito En mis zapatos Y me entiendan De alguna manera Hay Más de 100 personas Afuera de mi hotel Que literalmente Me acaban de mentar la madre Porque no me quise Tomar fotos con ellos A las Casi 2 de la mañana Yo solamente les digo Que se pongan Un poquito en mi lugar Y entiendan Como yo a las 2 de la mañana Salgo Y me tomo 100 fotos Con O sea Literalmente Yo no sé si De esas 100 personas Que están allá afuera Tienen buenas intenciones Conmigo Yo sé que probablemente Si me dicen Kenia Somos todos fans Tuyos Pero yo no lo sé Y yo no tengo No estoy 100% segura De que todas las personas Que están allá afuera Del hotel Son personas Que tienen muy buenas Intenciones conmigo Y que solamente Vienen a saludarme Y nada más Yo como sé Que alguna de esas 100 personas Que literalmente Me mienten la madre Todos los días Y me dicen Que ojalá se muera mi familia Que ojalá me muera yo Yo como sé Que alguna de esas personas No está allá afuera Esperándome Y una disculpa A todos mis fans Que están allá afuera Y que querían saludarme Y me querían ver Oigan Ustedes ¿Qué opinan? Especialmente Keninis De esa situación A la que se tuvo que enfrentar Kenia en el hotel No hace muchísimo tiempo Afortunadamente Pues Kenia se encuentra Súper bien Y como ella lo dijo Tuvo que abandonar el hotel Obviamente Por razones de seguridad Nos vamos a hablar ahora De unos tiktokers Y es que resulta Que ya varios canales De información También han hablado de ellos Se trata de unos chicos Que están imitando Muy bien Y muy parecido Al estilo de Rod Contreras Y Domelipa Se trata de unos chicos Que pues hacen videos En la plataforma Y ya personas han dicho Como o han comentado Del parecido que tienen Con el estilo Principalmente de Rod Contreras Y Domelipa Ellos están subiendo fotos Inclusive Oigan Tienen hasta su propio ship Lo que pasa Es que hace unas horas Se lograron encontrar Ambos Eran de distintas ciudades Igual que Domelipa Igual que Rod Contreras Pues están creando Una historia bastante parecida A la que ya nosotros conocimos Obviamente esto ha dado Muchísimo Pero muchísimo De que hablar La cosa es un tiktok Que hicieron Y pues donde las personas Dicen Ay de que se parece a Kuno Y de que se parece a Rod De que antes de que fueran enemigos Y no sé qué O sea de verdad De que están comentando Muchísimo en esto Pues que creen Rod Contreras Respondió a este tiktok En específico Y dice Que necesidad Esto no se queda aquí Y es que hace algunos minutos Kuno decidió reaccionar A este mismo tiktok De la siguiente manera Ay no Que opinan ustedes Está bien fuerte Esa situación De que se parecen Se parecen Al menos en el estilo No Ustedes que dicen Justamente ahorita Que estamos hablando De estilo Tenemos que hablar De la nueva colección Que sacó Kimberly Loaiza con Sheen Y es que ya oficialmente Salió a la venta La colección Que está súper grande Tiene demasiados Pues estilos Diferentes colores De que topsitos En aguas Pants O sea literal La colección Está súper grande Cabe destacar Que hay todo tipo De precios Obviamente Las fans Estuvieron por ahí Haciendo tendencias En Twitter Y ya en este momento Hay varias prendas Que se han empezado A agotar Así que Realmente se ha desatado Toda una locura Y a pesar de que Seguramente Decidieron esta vez Hacer una cantidad Mayor de ropa Pues no fue excusa Para que se empezaran A acabar Y es que justamente Todo esto se da tan bien Porque hace unas horas Se dio a cabo Un tipo de presentación Pasarela Showcase De Kimberly Loaiza Con varios de sus amigos Que estuvieron modelando Y mostrando Todos los atuendos Por medio de un live De TikTok Que tuvo a más de 100 mil personas Conectadas Viendo la presentación De la colección De Kimberly Loaiza Ex Sheen De hecho La mismísima Kim Loaiza Estuvo por ahí Cantando varias De sus canciones Así que pues Bueno amigos Ustedes ya adquirieron Algo de la colección Yo tengo que admitir Que yo tenía toda la Intención De ver si compraba algo Y hacía un video Como el que hicimos Hace algún tiempo En la primera colección Pero literal De que solo habían Top 100 aguas Y digo La ropa No tiene para nada Género Al menos no me sentiría Cómodo Entonces dije Pues no Ni al caso Para la próxima Ojalá que saque colección Así de que más Oversize Más mi estilo Y yo la persona Más feliz Pero pues bueno Eso fue lo que sucedió Oigan Pasamos de tema Pero nos quedamos hablando De la familia Jukilop Y es que Nuevamente se burlan De cuando yo espantoja Recuerdan que en el video pasado Les estuve hablando Del tweet De que si Rod Contreras Le había dado like Y todo esto Pues bueno En esta ocasión Fue la Jose Quien como pueden ver Comentó lo siguiente Gracias a ustedes Se agotó mi gira Sold out Chamas Y coloca la misma fotografía Que utilizó JD Pantoja Justamente abajito Comentó Canté el Rose yourself De la divaza Y el de calle Y poche Pero bueno Eso no es lo principal Sino la referencia Que hace con la fotografía Que Juan de Vez Pantoja Había usado Para ejemplificar El sold out En el auditorio En el que ellos Iban a presentar Que dio muchísimo De que hablar De que luego Rod Contreras Salió a decir Que sin querer Le había dado like A ese tito Y pues bueno Ya ustedes saben Si quieren el contexto Así muy muy bien Vayan a ver mi video anterior Que ahí les conté Todo con lujo de detalles Karol Sevilla Se hace tendencia En Twitter Y es que siempre fui yo Es decir El nombre de la serie Que se va a estrenar En Disney Plus Ya lanzaron un adelanto Hasta en el que Se puede ver Por primera vez El debut actoral De Pipe Bueno Que va a estar ahí Justamente actuando Con Karol Sevilla Y obviamente Esto emocionó A todos los Karolistos Y Karolistas Que están muy emocionados De ver nuevamente A Karol Sevilla En la pantalla De Disney Channel En un nuevo proyecto Oigan y se acuerdan Del desmadre Que se hizo Con lo de los hermanos Escabeche Que se separaban Pues bueno Resulta que todo Era mentira Ya los chicos Aclararon todo En la segunda parte Del documental Que estuvieron subiendo Era una broma Que probablemente Se les salió Bastante de control A los chicos Como pueden ver Anunciaron que todo Iba a volver a la normalidad En sus canales Y pues bueno Ya hicieron que todo El squad Pudiera como respirar Al menos luego De esta broma Que estuvo Para mi Bastante pesada Ustedes que dicen Se les salió O no se les salió De las manos Y pues bueno amigos Esa es toda la info Y todo lo que está ocurriendo En el mundo De las redes sociales Mil gracias por acompañarme Yo me voy a alistar Porque nos vamos Para el emblema Like Si nos vemos Este fin de semana Y pues bueno Nos vemos también Muy pronto En un próximo video